Tu amor Tu amor Si en tu amor No existió la virtud De saber esperar Te rendiste el calor de otros brazos Buscando consuelo Y mi nombre junto con tu ropa Rodó por el suelo Me borraste De tu pensamiento Sin contemplación Y al final Un deseo de tu piel Silencio al corazón Y como de costumbre Volviste a sonreír Estrenando ilusiones Te olvidaste de mí No te importó la angustia de mi desolación Tu amor que fue de roca Se volvió de cartón No te importó la angustia de mi desolación Tu amor que fue de roca Se volvió de cartón Te olvidaste de mí No supiste esperar Tu me llevaste a la gloria Tu me llevaste a la gloria Fui contigo tan feliz Te olvidaste de mí No supiste esperar Luego me abandonaste Traicionaste mi sentir Te olvidaste de mí No supiste esperar En el calor de otros brazos Se perdió tu voluntad Te olvidaste de mí No supiste esperar No supiste esperar por mí Y fue así No supiste esperar Te olvidaste de mí No supiste esperar Te vas a dar cuenta pronto Del error que cometiste Te olvidaste de mí No supiste esperar Me comentan y me dicen Que ahora te ven sola y triste Te olvidaste de mí No supiste esperar Ya tu amor no me hace falta No quiero pensar No quiero pensar en ti ¿Qué vas? A sufrir Te olvidaste de mí No supiste esperar Estoy bien y mejorando Y me siento tan feliz Te olvidaste de mí No supiste esperar No supiste esperar Hoy mi amor lo tiene otra Y es verdad ¡Adiós! Gracias por ver el video.